...que luchó tanto el presidente como se lo recomendó a nuestro presidente Maduro, como una o nada. Y aquí estamos demostrando que hoy, ese pequeño revés que tuvimos, y que hoy esta gente que antes no defendía la constitución y ahora la defiende, no entendemos por qué, porque tienen intereses económicos que son mandados por el imperio norteamericano.